Bueno, bendito y alabado sea el Señor. Continuando con esta decima primera parte de este seminario de profundización en el conocimiento de la devoción a la Santísima Madre, la Virgen María. Continuamos entonces aquí. Vamos a compartir un tema muy importante. ¿Cómo rezar bien la salutación angélica? ¿Cómo rezar bien el Santísimo Rosario? Amén. Levanten la mano a los que creen que rezan bien el Rosario. Uno aquí, dos acá, tres acá, cuatro allá, ajá, cinco, seis, seis, siete, tú. Ok. Bueno, esas siete después que hagamos la enseñanza se van a parar y le vamos a preguntar. Amén. ¿Quién la manda a levantar la mano? Amén. Bueno. Vamos a leer, ¿qué dice aquí? El numeral 253. ¿Qué dice el 253? ¿Qué dice? Muy bien. El Ave María bien dicha. ¿Cómo se debe decir al Ave María? Bien dicha. Pero aquí preguntando acá. Bien dicha. Amén. 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 Ok. Decíamos. Y el Padre, por cierto, alguien nos habló. ¿Quién fue? Que teníamos que rezar pausadamente. Lo que fue la misa de ayer. Que teníamos que rezar pausadamente, serenamente, con espíritu sereno y pausado. Amén. Y yo les compartí cómo oraban las niñas de Garabandal, el Santo Rosario, ¿verdad? Y dijimos que la Madre, muy al estilo de las carmelitas de Claustro, de la monja de Claustro, que también reza el Santo Rosario de esa forma. Y que era como un cántico, ¿verdad? Suave y lento, como una letanía. Las niñas de Garabandal le rezaban el Santo Rosario a la Madre. Y decían así las niñas de Garabandal, porque así se lo enseñó la Santa Madre a prezar. Les decía. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Las siete que levantaron la mano, rezan el cielo, salen? ¿Las siete que levantaron la mano, rezan el cielo, salen? Primer strike. Listo. Es el primer strike. Claro, dirán, no, yo lo puedo decir, lo hago lento, no lo hago así de esa forma, pero sí lo hago lento, lo hago pausado. Bueno, eso es lo importante. Amén. Ahora dice, el Ave María, bien dicho, aquí en las niñas de Garabandal, pues ya nos enseñan de entrada que el Rosario, como debe ser, porque fue la Virgen quien se lo dictó, debe ser pausado y lento. Cuando ustedes, ahorita, oyéndome a mí, oyendo esta forma de Ave María, ¿qué sintieron? Una paz, una tranquilidad, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, alguien me decía, pero bueno, el Ave María, ¿cómo se reza? Yo le decía, no tiene nada que ver con el tono, puede ser un tono alto, puede ser un tono fuerte, lo clave es el espíritu con el que lo haces. Esa es la clave, el fervor, la pasión y la entrega del espíritu con el que lo haces. Amén. ¿Estamos entendiendo esto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué sigue aquí? Con cuidado. El Ave María, bien dicho, o sea, con atención, devoción y modestia. Estuvimos esto viendo de aquí en el Rosario, además de lento, pausado, como si fuese un cántico hermoso, debe hacerse, ¿de qué forma? Con atención, devoción y modestia. Y estuvimos hablando de que quiera rezar un Rosario atento. Diga, espíritu atento, espíritu atento, espíritu despierto, espíritu pronto, pronto, atento, despierto, vamos, pronto, atento, despierto, otra vez, pronto, atento, despierto. Así tenemos que rezar. Amén. Entonces rezar con atención significa sin distracciones. Amén. Rezar sin distracciones. Y hablábamos de rezar para rezar, ¿se acuerdan? Que dijimos, hay que orar para orar. Y a mí me dijeron, ¿qué es eso de rezar para rezar? Orar para orar, claro. Orar, rezar para preparar el momento de la oración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muchas distracciones. Que el celular, que la televisión, que los niños, que los muchachos, que las llamadas de teléfono, que se fue la luz. Miles de cosas que el enemigo puede usar para distraer, dispersar la oración. Amén. Van a surgir tentaciones, invitaciones a última hora. Mira que te invito para ir a comer a tal lado. El que nunca te invitaba para ir a comer al restaurante soñado que tú querías ir. Amén. Es un ejemplo. Entonces surgen miles de tentaciones. Todas tentadoras, provocativas. Amén. La película que usted quería ver y que estaba esperando. ¿En qué momento usted poderla cazar en la televisión? Y justo en el momento que usted iba a empezar a rezar. Amén. Distracciones, dispersiones. Entonces tenemos que orar, digan conmigo, a anticiparnos a través de la oración. Tenemos que aprender a anticiparnos a través de la oración. Cuando se va a orar el roso, no necesariamente que usted lo va a hacer cinco minutos antes. Tú puedes hacerlo al comienzo del día. Bueno, voy a orar por el rosario que debo hacer el día de hoy. Amén. O los varios rosarios que yo quiero hacer el día de hoy. Entonces usted se antecipa y empieza a orar. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te ruego, te suplico. Oh Madre Santísima, prepara el momento. Que no hayan distracciones. Que no hayan desviaciones. Que no hayan dispersiones. Que los niños no molesten. Que no hayan llamadas. Que a mi marido no se le ocurra esto, no se le ocurra aquello. Que hay un ambiente de paz, de quietud, de tranquilidad en la casa. Amén. Todo eso es orar con anticipación. Anticiparse para que no haya perturbación en el momento de rezar el Santo Rosario. Bueno, eso es oración atenta. Oración atenta también tiene que ver cuando usted, cuando está orando, está enfocado en el misterio. Está contemplando el misterio. Amén. Que es lo que nos pide la Iglesia. Por ejemplo, estamos contemplando los misterios luminosos. El primer misterio luminoso, el primer misterio de luz, que es cual, el bautismo de Jesús en el río Colo de Alba. Y usted en ese momento está enfocada, está enfocado, ¿verdad? En esto que es el misterio del bautismo. En la medida que usted va recitando el Padre Nuestro, recitando las Ebe Marías, usted está viendo el misterio. Usted está contemplando ese misterio. Amén. Eso es contemplar la palabra. Eso es contemplar el espíritu de la palabra. Eso es abrirle espacio a la contemplación por medio del espíritu de la palabra. Porque usted va a contemplar un pasaje bíblico, un momento bíblico, ¿verdad? Entonces, eso es contemplar el espíritu de la palabra. Atento, sin distracciones. Sin distracciones. Amén. Eso significa atento. Habrá momentos que, sin embargo, uno puede perfectamente, también es válido, que usted, por ejemplo, haga un rosario caminando, un rosario lavando los platos, un rosario manejando el vehículo. Está bien, eso es válido, eso no tiene nada. Lo puede hacer. Y, evidentemente, usted no va a pretender que si usted está manejando el vehículo, usted cierra los ojos y dice, voy a estar bien atento. No, porque ¿qué va a pasar ahí? Ya sabemos lo que va a pasar. O sea, hay un sentido común en esto también, ¿ok? Hay un sentido inteligente y responsable. ¿No? Porque alguien siempre habrá que sea tan radical, tan hostuso, que diga, hermano, y entonces yo puedo estar así bien atento manejando un carro, pero hay que explicarlo aún así. Entonces, atento se refiere a eso. Mayormente eso, sin distracciones, todo aquello que te distrae. A ver, cuando usted va a rezar un rosario y usted tiene una rabia, un enojo, ¿eso te distrae? Que debe ir a donde primero, al confesionario, al confesionario, amén. Y después al sacerdote, como penitencia, ¿qué le va a poner? Un rosario, un rosario, amén. ¿Ve? Entonces, tenemos muchas distracciones, exteriores e interiores, amén. Cuando nos abalanzamos a orar con desespero y con angustia, queriendo que Dios nos responda ya y nos dé respuesta ya a lo que le pedimos. ¿Es una distracción? Sí. ¿Qué ha dicho la Virgen sobre eso? ¿Qué ha dicho Jesús sobre eso? No te avalances con desespero, con angustia, abandónate, amén. Y eso es orar con atención, se refiere al abandono también, orar con santo abandono. Decirle a Jesús, hablábamos en estos días también sobre este tema, la oración del abandono. ¿Qué le decíamos a Jesús? Jesús, confío en ti, encárgate tú. Yo confío en ti, encárgate tú. María, yo confío en ti, encárgate tú. Y garrante el rosario, amén. Con abandono, con confianza. Todo esto es orar con atención. Muy bien. Vamos a mirar acá. La otra, con devoción. ¿Qué será orar con devoción? El rosario. Estuvimos viendo, discerniéndolo entre todos. ¿Qué es orar con devoción? Con devoción. ¿Cómo? Muy bien. El, muy bien. El arrobamiento de los sentidos. Miren aquí esta expresión, ser arrobado, inhabitado por el Espíritu Santo. El arrobamiento. Tiene que ver con una condición. Y nosotros decíamos, por ejemplo, los hombres, cuando estábamos enamorados de nuestras cosas, cuando eran novia, ¿cómo la tratábamos? Le abriamos la puerta del carro, se le cerraba, la subíamos, la llevábamos, la traían, todo. ¿Verdad? Pero con esa misma devoción, debemos orar a la vida en la vida. Devoción. Devoción es dedicación. ¿Verdad? Cuando usted se dedica, se entrega en devoción o devocionalmente a una persona. ¿Verdad? En el trato, en la atención, en esto, en lo otro. Usted es servicial, usted es atento, usted es dedicado, usted es entregado. Eso es devoción. ¿Verdad? ¿Verdad? Es entender que ahí está la Virgen María y usted se está entregando devocionalmente a ella. También hablamos que devoción tiene que ver con pasión. Amén. Tener pasión. Vibrar. Vibrar interiormente en la oración con la Virgen María. Santo Rosario me refiero. Vibrar. Pasión. Y hablamos de sentimiento, que tenía que ver con un desplazamiento del sentimiento. Así como se pueden sentir cosas malas y para mal deseos, al contrario, un buen sentimiento, encendido a la Virgen María, un filial sentimiento, un sentimiento por la madre, un sentimiento apasionado. A ver, en otras palabras, enamorados. Eso es, tenemos que rezar el Rosario enamorados de María. Amén. Sintiendo enamoramiento. Por eso pongo el ejemplo de cuando estábamos enamorados de la esposa, del esposo, todo esto. ¿Verdad? Porque ahora no es que no lo estemos, sino que el amor ha evolucionado a otro estadio, a otra forma. Amén. Pero entonces es un sentimiento con el que tenemos que orar también a la Virgen. Sentimiento filial, tierno, a la Santa Madre. Madre Santa, Madre. Y orarle así con sentimiento. Amén. Vibrar. Eso es devoción. El otro, modestia. ¿Qué será orar con modestia? El Santo Rosario. Por ahí dijo alguien, ayer, fue que estuvimos viendo esto, anteayer, no recuerdo. Fue anteayer, creo. Entonces, alguien dijo, orar con espíritu de humildad. Amén. Y estuvimos viendo que orar con espíritu de humildad, ¿qué significaba? ¿Qué significaba orar con espíritu de humildad? Que usted no llegaba a imponerle a la Virgen sus condiciones. Que había como un protocolo, ellas reinan. Usted entra a una estrada y no para exigir ni golpear la mesa, diciéndome, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, o reclamarle, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has hecho esto? Modestia significaba eso, espíritu de humildad. Sin reclamo, sin exigencia. Y pusimos el ejemplo de un reo de muerte, que está en lo que se llama el corredor de la muerte. Mayormente en Estados Unidos, que es donde se practica esto. Y ese reo de muerte, cuando ya está en el corredor de la muerte, ¿verdad? El ditwey se le llama. ¿Qué pasa? Exigen, reclaman. ¿Cómo habla ya ese hombre o esa mujer? Con súplicas, con ruegos. Que entonces teníamos que hacer cargos a la Virgen como reo de muerte. Sin prepotencia, sin exigencia, sin imposiciones, sin reclamos, sin protestas. Amén. Sino como un reo de muerte. Solo ruega y suplica, porque sabe que es un reo de muerte. Amén. Eso era ahora con modestia. Entonces la pregunta es, después de haber hecho este discernimiento, atención, devoción y modestia, no preguntar, son realmente nuestros rosarios. Así. ¿Rezamos bien el rosario? Entonces, ¿qué pasa? Por no rezar el rosario, miren las consecuencias. Vean. Que si lo hiciéramos bien, sería esto. Pero esto que voy a decir, no es lo que sucede, porque lo rezamos mal. Entonces, miren lo que sucede. Dice lo siguiente. El Ave María bien dicha, o sea, cuando está bien dicha, es decir, con atención, devoción y modestia, sucede esto. Se desencadenan estas gracias. Vienen estos portentos de Dios. ¿Cuáles? Según los santos, el enemigo del diablo. A quien hace huir y el martillo que lo aplasta. Entonces, cuando no se reza bien, ese rosario es enemigo del diablo. Lo aplasta, lo pone en fuga. Ahora, esto es de reflexionar, seriamente. Tremendo, ¿verdad? Porque se supone que debería dar este resultado, pero no lo da, no lo da. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, hay que entrar a mirar esto. Vamos a ver la otra promesa, no cumplida, por mal rezar, por no bien rezarlo. Bueno, ¿cuál es esa promesa no cumplida? Pero no porque Dios sea fallido. ¿Quién es el que falla? Nosotros. Muy bien. Es la santificación del alma. ¿Cómo es posible, 20 años rezando el rosario, que yo sigo siendo la misma sinvergüenza hace 20 años? Con los mismos defectos, las mismas miserias, las mismas mugres y inmundicias de hace 20 años. ¿Cómo es esto posible? Porque estás 20 años rezando mal el rosario. ¿Amén? Y para que se cumpla la promesa, esto fue lo que dijo el Espíritu Santo. Atención, devoción y modestia. Bien, rezad el rosario. Muy bien. La otra. La alegría de los ángeles. Muy bien. ¿De qué me la paso amargada como una pasa? No es que una pasa o una uva pasa. ¿Cómo es? Toda arrugada, sí, reseca y arrugada, de amargura, de rabia, de enojo, de ira. ¿Por qué te la pasas así y no hay alegría? ¿Por qué? Porque reza mal el santo rosario. ¿Es importante conocer todo esto? Importante, ¿no? ¡Guau! ¿Cuánto hay que aprender? ¿Cuánto hay que mejorar? ¿Amén? Bueno, la otra. ¿Por qué muchas personas a veces dicen ¡Uy, pues usted sí es amargada! ¡Usted sí es amargado! Se lo pasa todo el tiempo con un seño fruncido. Enojado, enojada. Llena de rabia. Y uno anda molesto por todo, irritado por todo. Uno es como, te ponen un alfiler, sale el ácido de alguien. ¿No visto la película de alguien que sale así? Un monstruo todo horrible, con un ácido por la boca, que traspasa el diablo y todo eso. Bueno, sí, te pincha con una alfiler y sale ácido durmiendo. ¿Por qué? Porque reza mal el santo rosario. El santo rosario tiene unas promesas increíbles, mírelas. Vea, vea. Oiga lo que dice aquí, que puede llegar a producir el santo rosario, pero hay que rezarlo bien. Amén. Seguimos aquí. La otra. Ajá. La melodía de los predestinados. ¿Por qué no hay visión del cielo, hermano? ¿Por qué no hay una visión trascendente de que hay una vida eterna, de que si me muero, de que si me muero, gloria a Dios, me voy para el cielo? ¿Por qué no hay deseo de irse al cielo, hambre de irse al cielo, sólo de vivir en la tierra? Y es un miedo a morirse. Y no hay visión trascendente de que hay una vida eterna, de que ya deseo incluso partir de este mundo para irme al cielo. ¿Por qué no hay ese deseo en tu corazón? Eso significa la melodía de los predestinados. Es decir, la alegría de saber que vas a una predestinación eterna. ¿Me entendieron? ¿Por qué no hay esa alegría? Porque reza el mal del santo rosario. ¡Guau! Todo eso tiene que ver con rezar mal del santo rosario. Sí y más, porque todavía continúa. ¿O quiere que me calle? ¿Me calle mejor? ¿Le sigo dando? ¿Por la cabeza? ¡Bondito Dios! ¡Amén! No, yo también estoy recibiendo, no crean. A mí también me están dando aquí. Seguimos. El gozo de la Santísima Virgen y la gloria de la Santísima Trinidad. Mejor dicho, ni para qué. O sea, lo que es el gozo de la Santísima Virgen, ¿por qué no sientes el gozo de María? ¿Por qué no sentimos la alegría de María? ¿Usted sabe lo que es sentir la alegría de María? Si sintiéramos la alegría de María, ¿cómo sería un día de nosotros? ¿Te has preguntado? Un solo día. ¿Cómo sería ese día cuando sintiéramos? ¿Cómo te levantarías con tu esposo? ¿Ah? Lo abrázas, lo besas. ¿Cómo sería con tus hijos ese día? ¿Cómo sería ese día? En el bus, en el colectivo, en el carro, en la calle, abrazando y dándole eso a tu hermano? ¿Amén? Así tenía el enloque. ¿Cómo sería la alegría de María? ¿Cómo serías para el servicio? ¿Amén? Mire, hermana, que por favor me ayuda a llevar esta cesta de mercado aquí a la esquina. Y usted llega y le dice, no le llevo una, le llevo dos y a diez esquinas más allá si quiere. ¿Sí o no? Eso lo da la alegría del servicio. ¿O no? ¿Amén? ¿Cómo fue la Virgen? Presurosa, se fue, de muy de madrugada y llegó hasta las montañas de Judea a servir a quién? A Santa Isabel. Caminó 157 millas. El trayecto de la Virgen desde donde ella se encontraba hasta allá eran 157 millas. ¿Y tú caminas así para servir a los demás? ¿Te abalanzas a caminar 157 millas? ¿Para ir a servir a otro lado? Pero servir es en todo. Lavar, planchar, cocinar, hacer todo y con alegría. ¿Lo haces? Bueno, ¿cómo estamos rezando el rosario? Aquí lo dice. El gozo de la Santísima Virgen. ¿O no es el gozo de la Santísima Virgen? Como sirvió a Santa Isabel. Dígame. Amén. Pero estamos mal, estamos re mal. No estamos rezando bien el rosario, lo estamos haciendo mal. ¿Y qué hace el diablo? A catáculo, con el mismo martillo que me iba a dar, yo le doy a él. ¿Es importante venir a esto? ¿Cómo ser todo esto? Que Dios te misericordia de nosotros, que somos muy débiles y frágiles. La otra, vamos a continuar. A ver, porque ya va a comenzar la misa. El Ave María es un rocío celestial, ah, pero nos faltó una, la gloria de la Santísima Trinidad. ¡Guau! ¿Ustedes lo que es la gloria de la Santísima Trinidad? El rosario bien rezado, con atención, devoción y modestia, es la gloria de la Santísima Trinidad. ¿Sabe qué significa eso? Que usted, cuando hace un rosario bien rezado, le da la mayor suma de gloria que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo pueden recibir. ¿Cuántos sabían eso? Cuando lo hacen bien, le das al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo la mayor gloria que puede recibir. ¡Guau! Si eso no lo sorprende a usted, no sé que lo puede sorprender, porque eso es tremendo. ¿Cuántos quieren darle una gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Levanten la mano. ¿Cuánto quieren darle gloria? ¡Gloria! ¡Pero de la buena! ¡De la buena! ¿Qué tienen que hacer? Rezar bien y gozar. Amén. Seguimos aquí. La otra. El Ave María es un rocío celestial que hace fecunda el alma. Es un casto y amoroso beso que damos a María. A ver, hace fecunda ¿qué? Porque tu alma está reseca sin frutos. ¿Por qué sigue siendo ese palo seco? ¿Sabe qué es un palo seco? Cuando ven un palo seco allá en el monte, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Buscan un machete ¿y qué? y lo usan ¿para qué? ¿Para lanzarlo a qué? Al fuego. Porque eres como una rama seca sin frutos. ¿Por qué tu alma no está fecunda? ¿Fecunda de qué? Los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Ustedes saben más de la Biblia que yo. ¿Qué dice ahí en el capítulo 5 y 6 de Gálatas? Cuando Pablo habla de los frutos del Espíritu Santo. ¿Ustedes saben más de la Biblia que yo? Por Dios. ¿Qué dice? Amor. ¿Por qué no amas? Paz. ¿Por qué no tienes paz? ¿Qué más? Siga, siga. ¿Cómo? Alegría. ¿Por qué no tienes alegría? ¿Por qué no tienes alegría? Benignidad, misericordia, templanza, dominio propio. Todos esos son frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué no los tenemos y estamos como una rama seca? Porque no rezamos bien el Rosario. Amén. Seguimos. La otra. Es un casto y amoroso beso que damos a María. Es una rosa encarnada que le presentamos. Es una perla preciosa que le ofrecemos. Es una copa de ambrosía y néctar divino que le damos. Todas estas comparaciones son de los santos. Amén. ¿Cómo vamos a rezar el Rosario? Queridos hermanos. Bien rezado, meditado, reflexionado, pausado. Amén. Con atención, con modestia, con devoción. Amén. Y antes, preparando todo el momento para el rezo del Rosario. Rezando para rezar, orando para orar. Amén. Démosle un aplauso a la bendita Madre. Bendita sea María. Alabada sea la Santísima Virgen María.